Vamos a bailarla Me recuerdo Quisiera tener, quisiera tener Una casita y tener un amor Y tener un amor para mi solito Y llevarla a pasear, y llevarla a pasear A mi casita y enseñarle a mi amor Y enseñarle a mi amor muchas cositas Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Cuando estemos allá, cuando estemos allá En mi casita nos daremos también, nos daremos también Muchas caricias Cuando estemos allá, cuando estemos allá En mi casita nos daremos también, nos daremos también Muchas caricias Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Cuando estemos allá, cuando estemos allá En mi casita nos daremos también, nos daremos también Muchas caricias, muchas caricias Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Yo quisiera tener un amor cerquita de mi corazón Vamos a ponerle saborcito ¡Claro! ¡Móvenme acá! ¡Móvenme el saborcito! ¡Que nos vamos juntitos los dos! ¡Para mi casita! Y yo quiero bailar Y yo también Vuelve La potencia Fortaleza Fortaleza Claro Hola familia belleza Que nos acompaña directamente Desde la Colmor ¡Saludos! ¡Sí! 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 Hola chingues con las manos arriba Y dicen que dicen ¡Clarita! ¡Clarita! Los amigos del Sousa, buscos y labreta que están llegando Los amigos de la Virgeno Zapata Con la gente de Punta Arena, mira, vengas el sendero ¡Clarita! ¡Vaya para Teté, compadre! ¡Ándale Teté! Doña Julieta, bailando en esa noche ¡Venga, las tardes! ¡Para nuestro gerente ¡Y su relojazo, qué reloj! ¡Baila, baila, baila Clarita! ¡Ya sacas papo, meneo! ¡Ya sacas papo! ¡Vuelve! ¡La alegría y el sabor! ¡Volvete! ¿Qué pasa contigo? ¡Vuelve, famosito! ¡Vuelve, famosito! Y el saludo sigue siendo para mi canal ¡Volvete! ¡Claro! ¡En las alturas, compadre! ¡El ángel, el ángel de Fortaleza! ¡Sí, señor! ¡Bien puesto! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Baila, baila, baila, cabrosito! ¡Y ya nos vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Linda vista! ¡Vamos a todos con la potencia musical ¡FORTALESA! ¡FORTALESA! Para que lo bailen vamos a tocar Este nuevo ritmo que les va a gustar Para que lo bailen vamos a tocar Este nuevo ritmo que les va a gustar Lo tocamos con mucho amor Porque nace de corazón Ritmo caliente les va a gustar Para que lo bailen sin igual Baila, goza Baila a mi ritmo caliente 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 Desde Tamofe a Cruz, México ¡FORTALESA! ¡Oye! Para que lo bailen vamos a tocar Este nuevo ritmo que les va a gustar Para que lo bailen vamos a tocar Este nuevo ritmo que les va a gustar Lo tocamos con mucho amor Porque nace de corazón Ritmo caliente les va a gustar Para que lo bailen sin igual Baila, goza Baila a mi ritmo caliente 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 Y todas a bailar Con las manos arriba, chiquillas Con las manos arriba Y dice que dice ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Toma la cadera Toma la cintura ¡Colocón, colocón! ¡Vaya, por mí! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Baila, goza Baila a mi ritmo caliente 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 Baila, goza, baila mi rango caliente En esta noche quiero que bailen Toda la gente que es cumbia mera En esta noche quiero que bailen Toda la gente que es cumbia mera Me gusta cuando mueve cadera Si para el baile no es cualquiera Me gusta cuando mueve cadera Si para el baile no es cualquiera Ya Fortaleza se está arreglando Para empezar con la pura huegua Ya Fortaleza se está arreglando Para empezar con la pura huegua Todas las chavas se están gritando Vamos muchachos vamos bailando Todas las chavas se están gritando Vamos muchachos vamos bailando Vamos cantando Vamos muchachos vamos con esta cumbia Que están bailando Y toda la pura huegua Escucha huegua Y con mi cinta y con mi cinta Están bailando ¿Vané donde ya se ataúl Si Señor Si señor Mira esta Y seguirá haciendo El estilo numero uno De la potencia musical ¡Fortaleza! El es Adrián García el Diablo, nuestro representante Sergio García, Gerón García, gerente general, todos los amigos del stand médico, gracias, que no nos bendiga, y a la primera voz, Pachuco Segura, esto fue... ¡Fortaleza! Y nada más, ya dijo que dijo... ¡Fortaleza!